La ciudad de Dhaka, capital de Bangladesh, ha sido decorada con bancardas para dar la bienvenida al presidente de China, Xi Jinping, con motivo de su próxima visita de Estado. Mucha gente en Bangladesh tiene de posidas grandes esperanzas en que esta visita pueda impulsar las relaciones bilaterales y llevar más oportunidades al país. Sabemos que el presidente chino vendrá a Bangladesh. Todo el país espera su visita y la reunión de los dos jefes de Estado. Dado que la visita del presidente Xi podría ayudar a nuestra nación a traer más inversiones y oportunidades de negocio. Los pueblos de China y Bangladesh disfrutan de una profunda amistad. Si el gobierno chino viene a invertir aquí, no hay duda de que nuestro país podrá desarrollarse más. Habrá muchas oportunidades de trabajo. La gente normal podrá conseguir trabajo para mejorar su calidad de vida.